2 1 En México hablamos náhuatl, español, mixteco, 69 lenguas en total. Estamos orgullosos de nuestro multilingüismo. Asiste a la quinta edición de la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales FLIN 2021 en el Centro Nacional de las Artes de la Ciudad de México del 11 al 14 de agosto y sigue las actividades virtuales hasta el 30 de septiembre. Porque las lenguas son cultura, son modos de vida, ni una lengua menos. Consulta las actividades en inali.gov.mx Su micrófono, por favor. ¡Gracias! Y les quiero dar un saludo en lengua mazateca. Saludo, agradezco mucho este espacio y esta oportunidad de poder estar presente en la presentación de una obra de gran trascendencia, que es la presentación del libro de un gran escritor, de un gran inspirador, de nuevas generaciones de escritores, pensadores en lenguas indígenas, como es el maestro Natalio Hernández. Nos reunimos aquí para hacer la presentación de la obra de la hispanidad de cinco siglos a la mexicanidad del siglo XXI en el marco del decenio. Quiero comentarles que la conducción de esta presentación la haremos el maestro Luis Arturo Fuentes y yo. Se le pediría al maestro Luis Arturo también para presentarse, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta presentación de esta obra que es muy prometedora. El título es muy sugestivo, sugerente, para esta transformación que este país está requiriendo. Y gracias, Natalio, por escribir. Gracias, compañeros, por estar presentes. Entonces, estamos para servirles. Bueno, pues yo soy Juan Gregorio Regino. Y de verdad me honra mucho estar presente aquí en la presentación de esta obra. Me parece de gran trascendencia esta obra en el marco del decenio internacional de las lenguas indígenas que la ONU proclamó y que la UNESCO junto con todas las regiones del mundo estamos llevando a cabo para preparar el plan de acción del decenio internacional de las lenguas indígenas. Ahora que lo reviso, mejor Natalio, de verdad le expreso mi gran admiración y de veras creo que es una obra necesaria, necesaria en estas reflexiones que tenemos que hacer para pensar y repensar el futuro de las lenguas indígenas. El hecho de que nos traiga elementos históricos desde el náhuatl, que eso también hay que reconocerlo, la lengua surgió como lengua franca antes de la conquista y que de alguna forma nos trae, nos hace un recorrido histórico hasta llegar al momento actual en donde me parece y quiero verlo con mucho optimismo, renace, renace la diversidad lingüística, renace la diversidad cultural, renacen las lenguas indígenas. Y creo que usted, don Natalio, pues ha sido un gran soñador. Pero también nos ha inspirado a las nuevas generaciones y no acá nuevas a reflexionar sobre el futuro de nuestras lenguas y esta obra que usted nos comparte me parece que nos da elementos muy importantes para trazar la ruta del diseño internacional de las lenguas indígenas. Por eso celebro mucho que dentro de la Feria Internacional de las Lenguas Indígenas tengamos la oportunidad de celebrar, comentar, presentar una obra que nos inspire, que inspire a los jóvenes, que nos inspire a las instituciones, que inspire a la sociedad en general a repensar nuestra diversidad y nuestra sociedad. Yo creo que es uno de los aportes más importantes de esta obra. Pero bueno, yo creo que los comentaristas tendrán seguramente mucho que decir y entre Luis Arturo Fuentes y yo estaremos conduciendo esta presentación. Y pues creo que del maestro Natalio Hernández, pues bueno, se ha hablado de él, de su trayectoria, de sus obras, de su gran trascendencia dentro de las lenguas indígenas. Yo solamente quiero agregar que es un gran inspirador, que es un gran inspirador de las nuevas generaciones, que su pluma da testimonio de que él ha estado en el tema de las lenguas indígenas siempre pendiente, siempre debatiendo, siempre analizando y siempre buscando rutas para que soñemos, para que tracemos utopías y pensemos y soñemos en una sociedad incluyente. Pues sin más, yo creo que daríamos paso a los comentarios, Luis Arturo. Muy bien, gracias. Vamos a permitirnos agradecerle a Susana Bautista que nos acompaña, quien será la primera presentación que hará con relación a la obra que estamos ahora dando a conocer a través de este medio. Antes quisiera dar algunos datos de Susana Bautista Cruz. Susana Bautista es originaria de la comunidad Mazagua de Río Llos, Buenavista, del municipio mexiquense de San Felipe del Progreso. Es escritora, docente y promotora de poesía en lenguas originarias. Además, estudió Derecho, Letras Modernas en la UNAM y cuenta con una especialidad en Derechos Humanos y una maestría en Derecho. Fue becaria del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, donde colaboró durante una década en las Jornadas Lascasianas Internacionales dedicadas al estudio y la defensa de los pueblos indígenas y afromexicanos. Actualmente es integrante de la agrupación de escritores Mazaguas. Sus estudios e intereses se diversifican en el derecho indígena, los estudios feministas y de género, así como en la promoción de la literatura indígena contemporánea. Fue coordinadora académica del Diplomado Literaturas Mexicanas en Lenguas Indígenas en 2019 del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y ha participado como ponente en el International Symposium Indigenous Writers and Critics Symposium Internacional de Escritores Indígenas y sus críticos en la Universidad de California, en San Diego, California, en el Festival Internacional de Literatura en Lenguas Originarias en Jalapa, Veracruz, en el Congreso Nacional de Literatura, Historia y Cultura, en la celebración de la palabra y su universidad en la Universidad de Colima, en el Estado de Colima, en el encuentro de escribir el futuro en lenguas indígenas en San Cristóbal de las Casas Chiapas y en el encuentro de despertar de los pueblos indígenas a través del arte en la Universidad Pedagógica Sede Chilpancingo y en el segundo encuentro de literatura oralidad en lenguas indígenas mexicanas en Zacatecas. Ha sido jurado también del Premio Indígena Literario Erasmo Palma de la octava convocatoria del Premio de Literaturas Indígenas de América en el PLIA 2020 y en la primera convocatoria de creación literaria en lenguas originarias Gusanos de la Memoria 2020. También ha colaborado con diversos artículos y ensayos prólogos y reseñas de libros revistas arbitradas y publicaciones electrónicas como Tierra Adentro revistas sin fin revista de la Universidad de México armas y letras punto de partida revista bilingüe la presa desinformémonos caleidoscopio verbal lenguas y literaturas originarias sus poemas han sido publicados en ese gran reflector encendido de pronto antología de poesía de la diversidad de México dos mil mil novecientos diecinueve dos mil diecinueve anuario de poesía poesía de San Diego en San Diego Poetry Anual y afuera arca poética de la diversidad sexual editorial editorial diablura y cuenta con un poemario denominado Roma desde mil novecientos noventa y tres colabora en la coordinación de difusión cultural de la UNAM bienvenida Susana Bautista muchas gracias por su palabra muchas gracias pues muy buenas tardes saludo con afecto a quienes nos acompañan esta tarde a través de la transmisión en vivo por facebook y youtube en la presentación del libro de la hispanidad de cinco siglos a la mexicanidad del siglo veintiuno del maestro Natalio Hernández a quien agradezco la invitación para presentar este título saludo al maestro Juan Domingo Arguelles poeta y ensayista que nos acompañará también con sus comentarios y al maestro Juan Gregorio Regino titular del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y es justo en el marco de la quinta edición de la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales dos mil veintiuno que se abre un espacio para mostrar la producción editorial entre otras actividades que ha organizado el INALI bajo el tema Mirar el Infinito las Lenguas Indígenas Nacionales en el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas de ahí que esta presentación sea de gran relevancia por los aportes que ofrece para las acciones y estrategias futuras respecto a la educación la lengua y la creación literaria de los pueblos indígenas nada para nosotros y nosotros es el lema de la feria y el título que hoy presentamos contribuye a que nuevas generaciones conozcan y reconozcan el trabajo de don Natalio Hernández que ha realizado y sigue haciéndolo desde estos campos para que no sean otros los que hablen por nosotros para repensar cómo queremos seguir escribiendo nuestras propias historias como Nahuas Mazahuas Mayas Mazatecos Purepechas entre otros pueblos pero también don Natalio nos narra cómo esta lucha para reconocer los pueblos y sus derechos ha sido áspera y aunque prevalece la imposición del pensamiento occidental hay que seguir insistiendo en visibilizar nuestro pensamiento en la educación en la escritura no sólo literaria sino en cada día de nuestra existencia antes de iniciar mi comentario sobre los capítulos que integran de la hispanidad de cinco siglos a la mexicanidad del siglo XXI me gustaría referirme a los excelentes paratextos de esta publicación el primero de ellos es la reproducción del mapa de Tenochtitlan según Nehual de Andrés Moptezuma Barragán así como el diseño en el título del libro y el nombre del autor la selección de los colores gris, rojo y negro hacen visualmente muy atractiva la portada del libro por su sobriedad justo cada apartado está presidido por ilustraciones a color de grabados del mismo Moptezuma Barragán cuyos nombres son Inatecoli Inatecocoli el caracol del agua el ombligo del mundo Tetepexin madre tierra la flor de la muralla Omoxtli pequeña montaña y Miac Zitlaltín muchas estrellas se trata de pequeñas piezas inspiradas en el arte prehispánico desde una mirada contemporánea comento que yo mandé una presentación de estas imágenes pero debido a que no hay internet en el Inali no se pudieron transmitir pero aquí presento la portada del libro para que ustedes puedan observar que realmente se trata de una pieza realmente con un cuidado editorial extraordinario como pues todo lo que realiza el maestro Natalio con un consumo cuidado verdad para presentarnos también este las diferentes estampas que tiene en la parte interior que ilustran el libro en cada capítulo pues son de extraordinaria belleza ¿no? entonces aquí se las comparto tengo mi libro que realmente a mí me enviaron una copia por pdf pero una vez que concluí la lectura del libro lo fui a conseguir y me ha gustado mucho y bueno celebro mucho esta presentación bueno el segundo punto la introducción a cargo de Rodrigo Martínez Baracks que es historiador y filólogo quien nos ofrece un breve y significativo recuento histórico sobre la situación de las lenguas indígenas del siglo dieciséis al veinte un dato que me parece importante remarcar es el bilingüismo de la población mesoamericana Martínez Baracks comenta que esta población era bilingüe hablaba su lengua y náhuatl la imposición del español como lengua de unidad territorial será a partir de políticas indigenistas que pretendían la asimilación de los indígenas a los estándares de la vida nacional en los años cuarenta del siglo pasado este texto introductorio nos narra con puntualidad cada periodo histórico de México y pone en contexto cada capítulo de la lucha ya sea por el reconocimiento de las diversas lenguas indígenas de sus literaturas así como de su inclusión en el sistema educativo tres el prólogo de Juan Juan Domingo Arguelles ofrece una lectura de los ensayos desde la literatura en particular en el uso de la lengua náhuatl en la historia literaria mexicana no está por demás traer a cuenta uno de los últimos trabajos que coordinó el maestro Carlos Montemayor el diccionario de náhuatl en el español de México publicado por el PUIC UNAM en dos mil siete abro un pequeño paréntesis para mencionar el relevante trabajo del maestro Juan Domingo Arguelles en la selección notas y prólogo de la antología general de la poesía mexicana de la época prehispánica a nuestros días donde incluye a poetas como Nezahualcóyotl Maculzolchilsin Axayacat en la época prehispánica por citar algunos y a Natalia Toledo en la década del 70 crítica y renovación una de las grandes poetas en lengua de yasá hoy reconocida internacionalmente regresando al prólogo nos señala que don Natalio Hernández cito nos hace ver una cultura indígena abierta al mundo que ha sabido sobrevivir no solo con sus valores y sus atributos sino también alimentándose abrevando en la lengua y en la cultura del conquistador de ahí la afirmación el español también es nuestro nos comenta que los mexicanismos presentes por ejemplo en la obra de Juan Rulfo provienen de nahualismos o voces indígenas de uso predominantemente mexicano particularmente me recordó el discurso de ingreso a la Academia Mexicana de la Lengua fechado con el 14 de marzo de 1985 de don Carlos Montemayor donde cita en distintos momentos de México varios escritores han planteado la existencia de una literatura nacional el concepto literatura mexicana es muy complejo por lo menos tres grandes ramas de producción literaria todas importantes y de compleja y abundante historia escrita en latín escrita en español y la escrita en varias lenguas indígenas especialmente en náhuatl y agrega en la indígena actualmente se inicia un renacimiento la creación de alfabetos para varios idiomas como el maya zapoteco mije tarasco zapoteco mixteco y otras lenguas más que constituye sin duda uno de los acontecimientos más notables de toda nuestra historia cita que el mismo Natalio Hernández comenta en su libro y agrega que no debe existir pugna entre lenguas sino una concordia cultural para desarrollar una nación mexicana verdaderamente digna y orgullosa de su carácter multilingüe y pluricultural estos paratextos sin lugar a dudas enriquecen el corpus del libro ensayos que fueron escritos y leídos por el propio autor ante audiencias académicas y congresos internacionales como el ensayo el español también es nuestro pronunciado en náhuatl y en español en el congreso internacional de las academias de la lengua española celebrado en Puebla en 1998 ahora bien cuál es la singularidad de estos ensayos existe un hilo conductor entre ellos cuáles son los aportes que nos brinda con su lectura de la hispanidad de cinco siglos a la mexicanidad del siglo 21 contiene cuatro capítulos el primero dedicado a la lengua náhuatl en el proceso de construcción de la nación mexicana así como la relevancia de los estudios que legaron el padre ángel maría garibay y don miguel león portilla para las culturas mesoamericanas particularmente para la cultura náhuatl el segundo está dedicado al nacimiento de la literatura indígena previo un recuento muy puntual acerca de la denominada literatura indigenista aquella que aportaron los no indígenas acerca de los indígenas y ofrece un dato muy fino el surgimiento de las voces de los escritores en lenguas indígenas y con ello el nacimiento del movimiento de literatura indígena contemporánea a partir del primer encuentro nacional de escritores en lenguas indígenas celebrado en Ciudad Victoria Tamaulipas en octubre de 1990 este capítulo es un recuento testimonial de primera fuente porque nos comparte el punto de vista del escritor que enfrentó junto con otros escritores las vicisitudes del proceso de lucha para lograr el reconocimiento oficial de las lenguas indígenas y el papel que han desempeñado estos escritores para posicionar las lenguas y las literaturas indígenas en la sociedad mexicana habrá que decir que el escritor indígena está naciendo se está haciendo ha tomado la palabra no sólo para contar y cantar sus desgracias también para vislumbrar su futuro muy pronto en esta tierra seguramente escucharemos la antigua palabra renovada entonces habrá nacido el nuevo Tlacuilo el escritor indio y con él la nueva literatura indígena esta es una cita del maestro Natalio Hernández en un libro que se llama La formación del escritor indígena situación actual y perspectiva perspectivas de la literatura en lenguas indígenas coordinado por el maestro Carlos Montemayor en 1993 bueno y el tercer apartado está destinado a la inclusión de las lenguas indígenas en el sistema educativo y el español también es nuestro ensayo creativo de aliento poético donde el árbol de Agüegüete funciona como una metáfora para describir la relación entre el español y las lenguas indígenas cito en nuestro país necesitamos ver la lengua española como Agüegüete que da sombra cuyas ramas se extienden para comunicarnos un árbol maravilloso que se nutre y se fortalece de las lenguas mexicanas las lenguas del Anáhuac Ñañú Maya Zapoteco Raramuri Tojolabal Nahual Purepecha en fin las más de 50 que permanecen vivas todas estas lenguas le dan raíces le dan rostro propio le dan identidad a la lengua española que hablamos en México y cuarto el libro cierra con una entrevista que Boris Berenson historiador y Luis Jorge Ávila editor de la revista Mexicanísimo le realizaron en torno a su maestro el doctor Miguel León Portilla quien falleció el primero de octubre de 2019 a los 93 años una entrevista inteligente que no solo cuestiona la relación del mentor con el alumno la profunda admiración y el respeto mutuo la amistad también ofrece en la voz de don Natalio Hernández los diferentes momentos que los pueblos indígenas mexicanos han transitado para ser reconocidos finalmente como sujetos colectivos de derechos y en este tránsito don Natalio menciona los nombres de Floriberto Díaz Nige Irineo Rojas Purepecha Víctor de la Cruz Zapoteca ya fallecidos solo por mencionar algunos de los intelectuales indígenas que contribuyeron a ser visible la participación de sus pueblos en la vida política del país al igual que ellos don Natalio Hernández es uno de los pioneros del movimiento literario indígena no solo con el gran aporte a la literatura náhuatl con su obra individual sino con el permanente trabajo como educador y artífice de organizaciones como la Alianza Nacional de Profesionistas Indígenas Bilingües AC organizaciones que en su momento fueron punta de lanza para las discusiones nacionales en torno a la educación bilingüe implementada en poblaciones indígenas o junto con otros colegas suyos entre ellos el maestro Juan Gregorio Regino aquí presente conformaron la Asociación de Escritores en Lenguas Indígenas AC para la creación y difusión de las literaturas en lenguas indígenas enumerar las acciones que don Natalio Hernández ha emprendido al igual que los numerosos reconocimientos que a lo largo de su vida ha tenido nos llevaría más tiempo sin embargo me gustaría mencionar que fue acreedor del premio Nezahualcóyotl en 1997 y el Bartolomé de las Casas de España en 1998 su obra ha sido difundida por los más grandes estudiosos de las literaturas indígenas don Miguel León Portilla y Carlos Montemayor y con ya fallecidos y contemporáneamente por los prestigiosos investigadores Donald Fritzman Natividad Gutiérrez Chong y Luz María Lepe Lara en esta entrevista testimonio resume también su quehacer como profesor universitario una de las más nobles labores donde actualmente imparte la clase literatura en lenguas indígenas en la asignatura México Nación Multicultural del PUCUNAM y hace un par de años conformó la planilla de profesores del diplomado literaturas mexicanas en lenguas indígenas que convocó solo escritores en lenguas indígenas para desarrollar la historia literaria de sus lenguas fueron dos clases magistrales que don Natalio Hernández nos compartió al igual que cada uno de los participantes yo he sido también su alumna y lectora durante muchos años lo he acompañado en sus recitales y en particular en una visita guiada al Templo Mayor acompañado de María Vázquez también poeta leyendo en español y con música de flauta seguimos su voz en agua y en español desde los alrededores para internarnos en el museo a pesar de los muchos visitantes aquella mañana la lengua la poesía en agua que se escuchó y vibró en nuestros corazones no tengo más que agradecer al maestro Natalio Hernández un verdadero tlamatini como lo mencionó don Miguel León Portilla en el homenaje como protagonista de literatura mexicana en Bellas Artes 2018 toda su entrega comprometida y amorosa porque las lenguas y las porque las culturas y las lenguas indígenas mexicanas estén vivas presentes y quiero felicitarlo por la escritura de este ensayo que contribuirá como lo mencioné al inicio a repensarnos como pueblos vivos y creadores de nuestro propio destino cierro con este poema de Nezahualcóyotl que tanto le significa al maestro Natalio por fin lo comprende mi corazón escucho un canto contemplo una flor ojalá no se marchiten clasocamatic mía pues muchas gracias gracias Susana en realidad ha sido una reseña muy muy completa muy emotiva que reconoce no solamente los aportes de la obra sino la trayectoria del maestro Natalio Hernández quien ha sido como lo ha señalado acertadamente un incansable luchador un inspirador un soñador y creo que Natalio algo que que ha sembrado y que me parece que es motivo de de orgullo es este es que tienes un grupo de discípulos como ya lo decía Susana ellas se consideran unas discípulas yo también este debo decir que me has inspirado y que en mis inicios tu trabajo tus ánimos tus consejos me ayudaron mucho a iniciar porque yo inicié la la literatura indígena desde el abrigo que que tú me distes entonces creo que también esta obra de alguna forma y de veras celebro mucho esta reseña que Susana este ha hecho este tan emotivo pues también es una especie de homenaje realmente a toda tu trayectoria este quiero sintetizar también esto diciendo de lo siguiente que tu corazón es una turquesa es una turquesa bien labrada brilla germina y eso nos da la esperanza de que otra vez vamos a brotar nuestras lenguas van a brotar aquí en esta tierra Natalio muchas felicidades y te cedo la palabra Luis Arturo qué tal pues efectivamente gracias Susana por esta reseña y comentarios iniciales sobre la obra de Natalio efectivamente como bien decía la compañera Susana la escritura literaria y y escribir todas las cosas que deseamos comunicar y que permanezcan son eh parte pues fundamental de esta vida humana que poseemos y también quiero rescatar este eh esto que implica la escritura eh implica también como está planteado aquí en el en el libro esta eh este texto esta breve reflexión que hace Octavio Paz previo Nobel de Literatura 1990 México es además de un lugar de una zona geográfica eh es una historia viva y ser escritor parafraseando al poeta Octavio Paz eh ser escritor mexicano significa oír esta historia viva y presente eh hablar con ella descifrarla decirla eh y tal vez dice Octavio Paz eh después de esta disgresión es posible entrever la entraña la entraña eh de lo que somos eh una relación que al mismo tiempo nos une y nos separa y efectivamente eh las literaturas indígenas nos abren y nos devuelven esta oportunidad de mirar esta parte tan negada tan oculta y que necesitamos recuperar eh muchas gracias por esta esta este inicio a esta aventura eh querías eh no sé si ya está con nosotros eh domingo eh y si no eh para que Natalia nos pueda compartir algunas de sus eh reflexiones en torno a la obra maestro Natalia su micrófono por favor gracias eh la soca amante mía Luis Arturo muchas gracias de cual de boiz día eh hueles amo techo eh las palos amo techo eh la poes techo no no sas eh Juan Domingo Arguelles yo pienso que Juan Domingo por alguna razón no estará con nosotros no lo escucharemos con sus comentarios algo pasó en el trayecto eh tal vez no se le comunicó eh algo pasó ¿no? y estas circunstancias que estamos viviendo de pandemia de uso de nuevas plataformas tecnologías y todo esto a veces por más que tratamos de que las cosas salgan como uno quisiera también los aparatos y las plataformas están jugando con nosotros eh Meláhuac Meláhuac de Yolpapake de Chorpitzahua y Tlatol eh Susana Bautista realmente estoy muy contento muy conmovido por las palabras por las palabras que he escuchado de mi amiga y mi alumna esto de alumna lo digo porque ella se asume así y me honra mucho que sea mi alumna eh me han conmovido muchas palabras ha hecho una no solo una detallada eh análisis un detallado análisis un detallado comentario del libro sino pues ha ido jugando con distintas imágenes y distintos momentos en mis relaciones también con mis maestros y mis amigos todos sabemos que mis dos grandes maestros son León Portilla y Carlos Montemayor que ya se fueron y mis amigos que también ha mencionado eh Ireneo Rojas con quien transité con él por más de 40 años lo conocí en 1980 ¿no? Entonces Víctor de la Cruz eh Heriberto no este Floriberto Díaz Mije en fin me ha hecho recordar muchas historias y muchos momentos Meláhuac Meláhuac Te agradezco mucho este Susana esta esta reseña que hay reseña que has hecho del libro y uno de mis recientes amigos un Tlaxquilo es más que Tlaxquilo es Amos Tlaxquilo Amos Tlapani que es eh eh Andrés Moctezuma Barragán Andrés Moctezuma Barragán pues se suma a la lista de mis amigos muy recientemente hace como cinco o seis años y yo creo mucho en las imágenes eh y por eso le dije Moctezuma yo quiero que en este libro vayan imágenes de cómo eran los Tlaxquilos anteriormente él es especialista en son pantles pero ya no son de cabezas porque se nos recomendaría que no lo buscaran porque sería peligroso ¿no? entonces él hace son pantles modernos ¿no? o sea junta recuadros pequeños hasta armar un son pantle moderno ¿no? y por otra parte también eh estoy muy agradecido muy eh contento muy honrado que el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas Inali por sus siglas me haya permitido estar en este espacio de la Feria eh Nacional de las Lenguas Indígenas Flynn eh porque Juan Gregorio y yo hemos caminado juntos yo a Juan Gregorio lo conocí por 1985 y nunca hemos nos hemos separado en el tema ¿no? eh y yo recuerdo mucho a Juan Gregorio cuando él fue presidente de la Asociación de Escritores en Lenguas Indígenas y fue prácticamente el escribano el que generó las primeras los primeros textos de la iniciativa ¿no? que esa iniciativa entregamos en la Cámara de Diputados en 98 y a partir de allí se generó todo un proceso de de análisis y discusión de la iniciativa de ley de derechos lingüísticos que de hecho esa iniciativa fue pionera por parte de la Asociación de Escritores Entre Lenguas Indígenas que entró a la Cámara de Diputados para su análisis discusión y aprobación finalmente y la publicación en 2003 entonces ha sido un camino muy largo y también me siento muy honrado que él haya reconocido que juntos hemos caminado y hemos labrado este camino para que las lenguas no mueran porque como decía mi maestro León Portilla y cuando muere una lengua la humanidad se empobrece entonces me siento muy contento lamento mucho que no haya estado con nosotros Juan Domingo Arguelles a él lo conocí porque coordinó la revista Tierra Adentro y desde allí yo lo ubiqué y pues nos hemos hermanado últimamente porque él es un aliado de la literatura en lenguas indígenas y su texto que ya de alguna manera ha comentado Susana pues contextualiza los ensayos que yo incluyo en este libro también mi amigo Barak Rodrigo Martínez Barak un reconocido investigador del INA del Instituto Nacional de Antropología él es especialista en textos antiguos la historia antigua y contemporánea de los pueblos indígenas particularmente de la lengua náhuatl y bueno refiriéndome ya particularmente al libro realmente el libro es un un pretexto es un pretexto para la discusión es una propuesta para que reflexionemos juntos acerca de el futuro no sólo de las lenguas indígenas sino el futuro de la nación yo veo cada vez más claramente que estamos a un paso de llegar realmente a discutir entre todos los mexicanos un proyecto de nación incluyente incluyente de las lenguas de las culturas de las visiones del mundo de los valores y de los conocimientos ancestrales tenemos que reconocer que durante cinco siglos hemos privilegiado el pensamiento occidental el paradigma del pensamiento occidental europeo y ya lo asimilamos y también durante cinco siglos ya nos apropiamos del español somos mexicanos pero hablamos castellano somos mexicanos pero hablamos español y yo he dicho en otras oportunidades los franceses son franceses porque hablan francés los chinos son chinos porque hablan chino los japoneses son japones porque hablan japonés y en fin los alemanes lo mismo entonces nosotros tenemos un quiebre histórico que posiblemente ahora en el siglo veintiuno podamos realmente sentirnos mexicanos desde nuestro lugar es decir si un mexicano es de Chihuahua tiene una lengua local una lengua originaria como se dice ahora una lengua una lengua nativa una lengua primigenia en el sentido de antigüedad antes del español incluso el español tiene mil años las lenguas nuestras tienen tres mil años por lo menos entonces yo creo que este libro abre como ya decía Juan una discusión ya no solo entre nosotros sino un debate serio profundo sobre el proyecto de nación con todos los sectores de la sociedad y entonces este proyecto tiene que ser incluyente de un nuevo proyecto de nación en donde Oaxaca creo que en Oaxaca podemos ver todavía más claramente un proyecto de nación multilingüe porque la fuerza de los mijes la fuerza de los mixtecos la fuerza de los zapotecos da el rostro muy particular muy peculiar de Oaxaca Chiapas también tiene esa situación pero no tan 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 en conjunto como se ve en Oaxaca porque en Chiapas están los hermanos asentados en la en la parte en los altos de Chiapas como ellos le llaman la parte de la montaña del bosque y en Oaxaca no Oaxaca es como una unidad cultural diversa ¿no? son distintos pueblos que en conjunto forman las regiones ¿no? y entonces volviendo al libro pues lo que yo pues propongo aquí es un debate ¿no? debate con los jóvenes universitarios ahora sí ya podemos discutir en serio tenemos una generación nueva en distintas disciplinas jóvenes indígenas que tienen maestrías y doctorados esto era impensable hace 30 o 40 años los maestros bilingües empezamos a trabajar teniendo estudios de primaria y fueron fuimos nosotros los pioneros de la educación indígena con estudios de primaria hoy muchos de los maestros bilingües tienen maestrías y doctorados ¿no? y no solo bilingües sino también trilingües ¿no? entonces hay un nuevo escenario hay un nuevo horizonte académico un nuevo horizonte de como le ha dicho lo ha mencionado Juan un horizonte de esperanza un horizonte de por venir diferente al que vivimos nosotros una situación de exclusión de discriminación por la lengua que no dominamos el español ¿no? y parece paradójico yo soy miembro de la academia mexicana de la lengua pero no de la lengua náhuatl sino de la lengua española ¿no? a mí me llevó un proceso de 50 años para sentirme armonizado interiormente hablando náhuatl y español porque durante 50 años dentro de mí se peleaba el español el idioma español con el náhuatl cada uno reclamaba su espacio hasta que finalmente asumí el bilingüismo como algo bello armonioso disfrutable y llevo 20 años disfrutando ambas lenguas ¿no? y entonces creo que si es posible transitar por este proyecto de nación incluyente nación multilingüe multicultural no porque lo diga la constitución ¿no? sino porque en nuestra vida cotidiana en nuestras relaciones cotidianas podamos vernos el rostro los nativo hablantes con los que vayan aprendiendo lenguas indígenas según la región espero verlo todavía que en el valle de méxico todas las escuelas abran sus espacios para aprender náhuatl para aprender mazahua otomí que son las lenguas ancestrales y también la lengua de los migrantes ¿no? de los pueblos a la ciudad de méxico tenemos regiones como Iztapalapa en donde hay seguramente más de 20 lenguas ¿no? en Texcoco en fin en el valle de méxico y entonces que las escuelas abran los espacios que no le tengan miedo al bilingüismo incluso al trilingüismo será mucho más fácil aprender una lengua extranjera si alentamos el desarrollo de la lengua materna de los niños ¿no? entonces pues yo con estos comentarios yo cerraría mi participación Belahuac Belahuac Millorpaque Pampa Ashkan Susana Bautista Juan Gregorio Regino Tlenquillecana Inali yo me siento como dije al principio muy contento muy entusiasmado muy honrado escuchar los comentarios de Susana Bautista y escuchar los comentarios de Juan Gregorio Regino poeta mazateco de la región de Tuxtepec Oaxaca y actualmente director del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas la Zocamati Miak y yo cerraría esta este comentario pidiéndole a Susana que hiciera un breve comentario final ya para ir saliendo la Zocamati Miak Luis Arturo Maestro pues yo muy contenta también muy honrada de poder participar en un evento tan importante como es la presentación de un libro porque finalmente es un hijo que va también a tomar su propio camino me parece también muy importante reconocer que son pocos los escritores en lenguas indígenas que manejan este género literario que es el ensayo entonces en ese sentido me parece también muy importante porque es el pensamiento propio con una argumentación que en este caso tiene que ver con la cultura con la defensa de la cultura con la defensa de la lengua y en ese sentido me parece también pues muy importante mencionarlo si es un un libro personal un libro testimonial pero a nivel de género literario me parece que también abre un camino para que los escritores en lenguas indígenas sobre todo los pioneros tengan y hagan también esa reflexión sobre el camino que les ha llevado toda esta lucha entonces me parece importante eso porque me parece que si hay un hilo conductor hay una muy buena selección de los ensayos que usted tiene maestro porque bueno yo revisé otros libros que usted tiene que también son libros muy valiosos en cuestión de los textos pero este particularmente me parece una pieza muy bien cuidada editorialmente yo la recomendaría como un libro que se tiene que leer por pues por todos y también lo voy a recomendar en el porque yo creo que ahí están estudiantes que tienen que leer esto entonces habrá que buscar que se presente también en el en el programa para los estudiantes que escuchen que lean que se lleven los libros y que allá también lo tengan los estudiantes a mí me parece eso este pues fundamental y en ese sentido pues también pues felicito este su trabajo y finalmente también algo que me me ha cautivado de su personalidad es que siempre termina usted cantando maestro y eso a mí me gusta mucho no pero ahora no me hagas cantar porque si no lloro ah maestro bueno pues eso es algo que le da un plus y yo si escogí visualmente cuando escribí el texto estos recorridos que tuvimos por el templo mayor usted no está para saberlo porque usted estaba en en su lectura muy concentrado pero hasta el policía sacó su su teléfono celular para grabarlo cuando usted estaba leyendo sus poemas entonces ese silencio que se hizo al interior del templo mayor en aquella visita fue también muy significativo y yo creo que la 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 fuerza de la palabra la poesía pues es eso nos llega al corazón no importa que no no entendamos en ese momento qué qué significa la palabra en español pero algo ocurre en nuestro corazón cuando escuchamos la palabra y eso me me ha pasado en los recorridos que yo he tenido en su poesía con su poesía y ya para terminar este equilibrio porque la poesía también es música y el hecho de que usted invite a María Vázquez a este joven también cantante que me dio mucho gusto escucharlo ahora no recuerdo el nombre que toca la guitarra que lo ha acompañado también con sus poemas pues este eso también nos habla pues de de una composición musical entonces esa es una faceta que también creo que es muy loable y y este y pues eso es algo que también me gusta mucho de 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 su de su trabajo ¿no? ahí está el amor pienso yo ¿no? bueno pues es lo que yo quería comentar maestro muchas gracias muchas gracias muchas gracias Susana y bueno sin duda esta estos temas y estas palabras que nos han dado no solamente están generando eco y despertando nuestras emociones a veces muy guardadas muy ocultas porque pues así se nos ha se nos ha dicho como ha platicado Natalio esta microhistoria muy resumida ¿verdad? de esta dualidad en la que se encontraba entre sus dos lenguas el español y el náhuatl porque bueno parte del proyecto de esta nación ha sido eso justamente ubicarnos identificarnos en torno a una sola lengua y gracias a estas reflexiones y revisiones que ha compartido tan bellamente Natalio cómo poder reencontrarnos con la naturalidad del bilingüismo y es una esta esta pequeña microhistoria que nos está describiendo y que describe un poco más a profundidad en el libro pues nos muestra a través de su palabra pues momentos que nos plantea pues varias propuestas posibles y retadoras y prometedoras para este decenio que viene está en puerta que inicia el próximo año internacional de las lenguas indígenas como la inclusión la interculturalidad el bilingüismo como normalidad y no el monolingüismo el diálogo con los jóvenes y con todos los sectores aprovechando esto quiero comentar de lo que nos están señalando compartiendo en las redes sociales jose luis longinos aguilar saluda cordialmente desde amatlán naranjos veracruz zona norte de veracruz donde se habla la lengua huasteca otenec iliana hernández saludos a la querida maestra susana bautista cruz y al maestro natalio hernández crome marc sánchez saludos desde chiapas en batcil cop otzotzil nos envía saludos gabriela lópez buena tarde felicidades por estos espacios llenos de multiculturalidad gabriela lópez maestro natalio hernández precursor de caminos de cantos y flores verdaderamente es toda una oportunidad para enterarnos un poquito más de qué fue lo que le motivó me gustaría si no tiene inconveniente maestro natalio yo te quisiera preguntar por qué surgió esta idea de un libro además con un título tan francamente impactante retador provocativo implica provocativo efectivamente y una y una gran este generación de intencionalidad que que nos convoca a sumarnos a esta propuesta que nos haces ¿no? ¿de dónde surgió esta idea de escribir este libro y ponerle este título tan impactante? Luis Arturo yo estoy un poco preocupado por el tiempo no sé si hay límite de tiempo o no hay límite de tiempo este no sé de cuánto tiempo dispone este espacio de presentación del libro sí llevamos tenemos un poco de tiempo aún así que siéntete en confianza me gusta mucho la pregunta que haces porque quiero ubicar históricamente este libro en 2010 publiqué el libro de la confrontación al diálogo intercultural con los pueblos indígenas ese fue el título 2010 publicado por Plaza y Valdés es un libro agotado con trabajos conseguí un ejemplar porque me quedé sin ejemplares es un libro que circuló en su momento pero yo dije bueno no nos podemos quedar en la confrontación por eso en ese libro propuse el diálogo y este libro ya es una confrontación histórica no es decir en este año estamos viviendo un momento histórico importante no que es la caída de la ciudad de la antigua ciudad de México Tenochtitlán el 13 de agosto de 1521 y en este año se cumplen 500 años concretamente el 13 de agosto de este año se cumplieron los 500 años de la caída no de una ciudad Luis Arturo sino de una civilización mesoamericana es como decir la civilización egipcia la civilización griega la civilización hindú etcétera la civilización china y entonces estamos como tú has dicho tan metidos en el español tan metidos en el pensamiento occidental que llegó hace 500 años que nuestro propio pensamiento mesoamericano que arranca desde los desde los Olmecas hace 3000 años hasta llegar a Tenochtitlán pasando por Teotihuacán Tula y finalmente Tenochtitlán y otras vertientes por ejemplo la cultura maya que también forman parte de Mesoamérica porque Mesoamérica se extiende hasta Nicaragua y hacia el norte tenemos Aridoamérica que eran pueblos nómadas y había toda una estructura social o sea no eran unos salvajes bueno salvajes en el sentido de primitivos pero había señores había toda una jerarquización social y entonces todo esto en el imaginario del mexicano en general no cabe es decir no no tiene tiempo para repensar cómo éramos antes de la llegada de los españoles porque la historia oficial nos dice no pues es que había unas lenguas unos pueblos que hicieron unas pirámides y como tú has dicho hay una síntesis así de dos o tres páginas en los libros de texto y se acabó y viene la historia de la conquista la colonia la independencia la reforma la revolución y ya pero entonces perdimos en el camino nuestra esencia propia o sea la esencia de Mesoamérica se pierde en el camino de 500 años y es hasta ahora con motivo de la conmemoración de la caída de la ciudad de México Tenochtitlán cuando hay una 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 confrontación de ideas de pensamientos y de conocimientos acerca de nuestros orígenes antiguos y digamos a partir de la conquista para acá y entonces yo dije tengo que hacer una tengo que integrar un libro que provoque entonces de la hispanidad de cinco siglos a la mexicanidad del siglo veintiuno y encontré seguramente tú has leído muchos otros han leído Susana que es una lectora asiduo asidua permanente pues seguramente se ha leído el discurso de nuestro poeta Octavio Paz cuando recibió el Nobel de literatura que le llamó nuestro presente pero en ese discurso sintetiza nuestro presente y nuestro futuro más bien sintetiza nuestro pasado nuestro presente y da luces hacia el futuro muchos de nosotros se han quedado con el laberinto de la soledad no el maestro siguió caminando su ensayo por ejemplo Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe que escribió más o menos por ochenta le llevó más de treinta años llegar a esa obra y eso le permitió entender lo que somos los mexicanos y eso se ve su pensamiento hacia el futuro en su discurso nuestro presente cuando recibió el Nobel de literatura otro mexicano distinguidísimo en las letras fue justamente el el maestro que escribió Susana debe recordar Carlos Fuentes el espejo enterrado también me dio muchas luces si él desenterró el espejo y para decir no miren esto es lo que somos los mexicanos y ponderó la historia antigua de México hasta llegar al presente y habló de los de la leyenda de los soles yo lo admiro mucho porque don Carlos Fuentes no Carlos Montemayor Carlos Fuentes el ensayista el novelista otro gigante que ya no recibió el Nobel de literatura pero que se lo merecía igual que Octavio Paz era un excelente este prosista novelista entonces hay muchas lecturas en el trasfondo de este libro yo empecé a leer de manera permanente a partir de los 70 cuando encontré 13 poetas del mundo azteca y después 15 poetas del del mundo náhuatl y luego filosofía náhuatl y todo todo lo que mi maestro fue escribiendo casi libro que publicaba el libro que me dedicaba entonces mi maestro León Portilla me adoptó como alumno me adoptó en 1980 desde la década de los 80 entonces tratando de responder Luis Arturo a tu pregunta digamos respecto a este libro que efectivamente es un libro muy cuidado yo le agradezco a Paralelo 21 a mi amigo Jorge el director que haya tenido este cuidado porque también aquí debo decir algo Luis Arturo cuando se habla del tema indígena ah sí dicen los indígenas ah sí son artesanías ah sí es folclor ah sí es medicina tradicional o sea como algo superfluo como algo marginal como algo ni siquiera de segunda de tercera categoría y yo ya no quiero estar en esa en esa mirada en esa concepción de lo indígena la cultura indígena llamada así que no es cultura indígena es cultura mexicana en el sentido de mexica en el sentido de azteca entonces hay una grandeza y lo que yo estoy proponiendo en este con este título de la hispanidad a la mexicana es que haya una síntesis una síntesis cultural de lo que éramos antes de la conquista y lo que nos trajo la conquista la colonia lo que trajo Europa a México ¿no? de manera que no sigamos viendo a los indígenas de esta nación a los fundadores primigenios de la nación porque esa es otra cosa o sea muchos dicen ah sí el estado mexicano nace en en a partir de la independencia no no el estado mexicano se gesta con la triple alianza sí y hay estudios completísimos de paisano y amigo florescano ¿no? el poder político de Mesoamérica que trae una historia desde los Olmecas hasta llegar a Tenochtitlán las obras de mi amigo Eduardo Matos Boctezuma el libro Tenochtitlán que narra la historia todo el proceso que siguió ¿no? el desarrollo de nuestra nación hasta llegar a la fundación de México Tenochtitlán y la destrucción de Tenochtitlán ¿no? hay muchos textos pero como dijera mi alumna Susana que yo ya la adopté ¿no? los universitarios leen casi todo lo que viene que tiene que ver con el pensamiento con el paradigma del pensamiento occidental y digo no es que sea malo a mí me gusta la ópera pero también me gusta Xochipitzau ¿no? obviamente disfruté y disfrutan las obras de los griegos allí con las traducciones que hizo mi amigo y maestro Carlos Montemayor conocí a Zafo a Píndaro y a muchos otros latinos y griegos ¿no? la obra de Dante Alighieri me inspiró muchísimo la divina comedia ¿no? las obras del maestro Shakespeare pero eso es lo que viene de allá y de acá ¿no? ¿quién conoce la historia del togueño que narra la decadencia de Kula por Dios por ejemplo ¿quién? ¿Arturo conoce? ¿sí? pues la decadencia de Tula está narrada en la historia del togueño ¿no? y se sabían de memoria la historia del togueño en el Calmecac de Tenochtitlán en la universidad de Tenochtitlán antes de la conquista es como si ahora recitáramos las obras de del maestro griego ¿no? ¿cómo se llama? La Odisea y la Iliada de Homero ¿no? muchos se los recitan de memoria se saben los pasajes pues así era en el Calmecac de Tenochtitlán antes de la conquista narraban de memoria la decadencia de Tula ocurrida 600 años atrás ¿cómo no va a ser una nación culta pues? ¿no? y entonces todo ese conocimiento quedó enterrado y que ahora está renaciendo como ha dicho Juan Gregorio Regino y yo le agradezco que me haya regalado unas piedras de jade ¿no? unos chalchihuites porque el abuelo en el Zahualcóyotl decía yo soy rico porque tengo muchos amigos y mis amigos son piedras preciosas son chalchihuites son chalchihuites ¿no? no decía que eran oro no son piedras verdes esos son mis amigos Luis Arturo espero haber correspondido a tu pregunta muchas gracias muchas gracias Natalio eh quiero compartir lo los mensajes que nos siguen llegando por las redes sociales eh Ixel Sánchez eh menciona que eh agradece la valiosa participación de la maestra Susana muchas gracias por dimensionar la aportación que tiene este libro para los mexicanos Tlazocamati Miak eh Lucio Martínez Félix saluda a los ponentes de parte eh de este escritor chapaneco denominado llamado Lucio Martínez y eh del estado de Veracruz eh eh también Raimundo Velásquez García eh hace una pregunta que quizá para abonar eh a este debate que fue este convocado por la 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 palabra de Natalio ¿Cómo es el diálogo? ¿De cuál eh diálogo está hablando Natalio? ¿Qué se imagina ahora que es posible dialogar? Eh y que en otros tiempos no había sido posible esta es una pregunta que que lanza Raimundo Velásquez García eh a ver si nos puede responder algo el maestro Natalio y saludos desde París de Stephanie eh gracias a todos por sus participaciones Natalio quisiera responder esta pregunta eh con mucho gusto voy a ser ahora sí muy breve sí yo sí creo en el diálogo porque el diálogo nos lleva no sólo a la reconciliación sino a compartir un proyecto ¿no? y yo sí creo que lo que viene es que seamos capaces indígenas y no indígenas o sea población nativa y población mestiza y criolla los inmigrantes últimos digamos después de la colonia tenemos inmigrantes en México árabes judíos este etcétera ¿no? vascos catalanes gallegos italianos chinos japoneses eso es México ¿no? entonces sí tenemos los digamos los descendientes de las culturas originarias los mestizos esta idea de vasconceliana de la raza cósmica ¿no? que se agotó digo yo a partir de 1992 cuando México se reconoce como nación pluricultural y multilingüe y la población criolla ¿no? tenemos que dialogar confrontando nuestras ideas y pensamientos y participar en un nuevo proyecto de nación en un nuevo horizonte social en un nuevo sueño como decía Juan Gregorio es este sueño de una relación de dignidad de respeto de solidaridad de amistad ¿no? decía un poeta prehispánico ancestro nuestro creo que Ayoko Coetxpalce la amistad es como una lluvia de flores preciosas o sea es eso que tiene que ver con la empatía la empatía para mí no es ponerme en el zapato del otro sino en el corazón del otro como dice Susana ¿no? y yo siento que la población hispanohablante mestiza mayoritaria de la nación ¿no? ve a la población indígena con ojos de misericordia de lástima de pobreza ¿sí? y esto se tiene que acabar no seguir viendo a la población indígena como menores de edad ¿sí? pero esto implica un diálogo verdaderamente de iguales ¿sí? este diálogo lo tuvieron para el amigo que que hace esta pregunta ¿sí? lo tuvieron los frailes los franciscanos que llegaron al principio por 1525 unos 4 o 5 años después de la conquista de la caída de Tenochtitlán con los clamatines nuestros y confrontaron sus pensamientos y al final dijeron dijeron está bien señores ustedes hablan de otro pensamiento incluso de otro dios nosotros ya fuimos vencidos ustedes ya se sentaron en nuestra silla entonces nos va a gobernar su pensamiento nuestro pensamiento se irá apagando pero no desaparecerá ¿sí? estamos en ese justo momento cuando el proyecto de un modelo occidental ¿sí? está agotado y esto no lo digo yo lo dicen los estudiosos los especialistas la pandemia nos vino a poner en una en una paradoja en una nueva realidad y tenemos que dialogar ¿sí? esos pensamientos nuestros incluso sabiduría nuestra ancestral y esto no lo digo yo lo dice la UNESCO los pueblos tienen una sabiduría ancestral que hay que retomar porque eso puede y puede enriquecer los proyectos de desarrollo sustentable ¿no? y yo ya no quisiera seguirle más en esta reflexión yo le agradezco al amigo no recuerdo cómo se llama el que hace la pregunta ¿cómo concibo el diálogo? ¿sí? lo que puedo decirle finalmente concibo el diálogo digamos desde dos digamos desde esta perspectiva de que dos culturas dos civilizaciones se pongan a dialogar en un plano de equidad de simetría de reconocimiento estoy hablando del pensamiento occidental europeo y del pensamiento mesoamericano nuestro creo que ha llegado el momento para empezar a abrir este diálogo desde la raíz desde el fondo y empezar a transitar por un nuevo proyecto un nuevo modelo de nación en donde realmente nos sentamos orgullosos de que las lenguas nuestras estén vivas y que estén renaciendo y termino con un pequeño poema que se llama yankuik anahuak kuikati mosla momiaquiles topiales chamanes in xochitl chamanes in kuikati hué gamrukaques in xochitl in kuikati mañana canto nuevo de anahuasca mañana seremos ricos florecerán nuestros cantos trascenderán no no sé exactamente como dice la versión en español mañana seremos ricos brotarán nuestras flores trascenderán nuestros cantos del árbol florido del xochitl potarán nuestras flores renacerán nuestros cantos la sucama timiak muchas gracias muchísimas gracias natalio y raimundo velásquez garcía gracias raimundo si raimundo es el que nos nos invitó a a escucharte nuevamente que es una delicia muchas gracias natalio porque no solamente es una un bálsamo para el corazón es es una propuesta que difícilmente nos podemos resistir porque es como encantadora para para tomar la faceta tomar la propuesta y lanzarnos contigo a transformar este mundo no mañana desde ahorita mismo que ya afortunadamente estamos en otro contexto en otro en otra dimensión en diálogo continuo gracias natalio por tu palabra sabia siempre susana muchas gracias pues creo que ahora sí ya estamos en el límite del tiempo no sé si quieras cerrar con algún comentario final susana por favor escuchamos susana si pues no solamente igual me siento muy contenta y muy agradecida es todo lo que puedo comentar para para cerrar pues mi participación y pues agradecerle de nueva cuenta maestro esta oportunidad de escucharlo verdad escuchar su palabra muchas gracias nada más gracias muchas gracias y a leer el libro donde se puede conseguir el libro natalio bueno entiendo que está en gandhi están en las librerías que conocemos no sé si en porrúa pero en gandhi en el sótano es una la editorial paralelo 21 tiene buen proyecto de distribución así es que este pues pueden encontrarlo en esas librerías pues estamos todos invitados a leerlo y a releerlo porque sin duda es momento de reescribir la historia como bien dices desde otra pluma desde desde el corazón que ha estado negado y ocultado para todos los que nos han impuesto este nombre de mestizos yo me siento mexicano un poco náhuatl un poco maya un poco huichol y claro europeo pero pero me siento diverso me siento hermano de todos los mexicanos así que pues es una buena oportunidad para reescribir leyendo nuestra historia gracias natalio muy gentil gracias muchas gracias 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 Se van a la comida, se van a comer, la calvo, se van a comer, de las colas, y se van a comer. Se van a comer, se van a comer y se van a comer. Si van a comer, se van a comer. Levanten a comer, ya no hay nada. Los huevos están muy hooks del agua. Primero un poco de mel, no puede ser. Ponemos la oso y los huevos de maravón. Sonos y los huevos de trombo. Pasamos a poner la clave y los huevos de maravón. y El plantas en unos 8 minutos Conlojamos las pepitas Las pepitas Las pepitas Sus Sus Los pepitas Esto lo está bien. Esto es un poco de agua. Pero, ya le voy a poner un poco, si el pecho de una pantera. Toma, que no se va a la azúcar. Es lo que nos va a colocar. Lo que ya no me lo va a hacer, ya lo que me va a hacer. El asunto la pantera, no se va a dar al agua. Ya, este es un poco. Es el asunto de la pantera. Eso es un poco de caldo. Yo te lo tengo como ya te lo comenta, ya te lo muevo. Y yo no lo muevo. Y yo tu hielo de miles. Lo muevo en blanco. Y te lo muevo. Me dico. Me dico. Lo muevo en lo chico. Oye, no la muevo en la arroz. Bueno, puede es que se le demora. El pecho le muevo. El pecho le muevo. Y ya te lo muevo. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.